bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión es un gameplay un poco raro porque como ustedes saben yo no suelo comentar mis vídeos pero mucha gente me lo pidió en el tanto en mi instagram como en algunos vídeos anteriores así que nada vamos a comentar el vídeo en esta ocasión nos encontramos en el modo nocturno que es solamente sniper así que nada vamos a por esas kills vamos a sacarnos muchas kills o las más que se puedan porque como ven somos 19 nada más entonces está un poco complicado ese tema es complicado más bien posible ojo mucha gente a mi lado lo cual no sé si es bueno que a mí me da entender que no loco pero bueno voy a tratar de hacer una menina de las kills con el sniper no me vas a asustar hermano como ven soy un poco maleta con esto qué le pasa a ese estúpido yo voy a aprovechar para recargar todo esto porque tengo que hacer lo que me voy a tratar de hacer esto yo voy a tratar de hacer esto otra vez 142 loco vas a tratar de ir en serio ¿a donde vas? tenemos la primera quinta después de 700 intentos y de que se me perdiera por algún tiempo Pero bueno, la conseguimos Abajo de mi había una morrita Que es de la fecha que por ahí anda Efectivamente por ahí anda ese gato Perfecto, apuntamos a la cabeza No sé si está arriba, no lo veo mucho Efectivamente está arriba Ya ven, se tiene que mover de todos modos O no moverme sin aguantarla aquí en las cositas Como pueden ver Ella no va a hacer su intento para nada Entonces en algún momento tiene que mover Como pueden ver Le veo una de si se encuentra Y le vamos, perfecto Nos vamos, agarramos lo más que podamos Entonces vamos corriendo Vamos recargando Llevamos 3 kills, nos quedan 8 Siempre recargar Recarga inútil Aquí tenemos una La doy pasar a mi izquierda, sé que lo tengo a mi izquierda Pero lo tengo, me tengo que mover a zona Me acaba de llegar una notificación Y en serio, ¿por qué les digo esto? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero para ser sinceros, en este modo de juego Necesita moverse mucho en zig zag Y venir viendo para atrás Porque En serio se ve que era eso, comadre La escucho, creo que es aquí Sí, efectivamente Perfecto, le pegamos en el 100 Y vamos por ahí Loco Hay que tratar de moverse mucho en este modo de juego Pero como pueden ver Llega este compadre aquí Ya no tiene casco Soy fan de este hombre Pues la verdad es que Que con un machetazo estamos out El igual que con un puño Es por eso que mucha gente que no No tiene tanta precisión Ocupa el puño Porque literalmente Con un puño Un puñetazo en la cabeza Lo mandas para el lobby, papá Pero bueno Vamos a tratar de rodear Llevamos 4 kills Lo más seguro es que están Por todas esas casas de De Vima Entonces Llevamos 100 Están intentando aplicar el truco Pero no se lo vamos a dejar fácil Brinca Perfecto Ese Ese vecino tiro No sé por qué no le dan Necesito que dispare Corre Corre Voy moviendo a zona Voy moviendo en zig zag Para no regalar en ningún momento Tiene que venir el paracachavo Entonces Ahí viene Está afuera Me queda uno Sé que está de mi lado izquierdo Así que voy a tratar de venir Por todo este lado De las piedras Y por lo que pude apreciar Ya la vi Ya la vi Ya la vi No pasa chavos Pero lo que pude apreciar Lo meto con puño No quiero entender Que no es tan bueno Bueno no es tan bueno Con el sniper Sabe Aquí de verdad No sé dónde está ¿Viste su disparo? Creo que viene de allá atrás Tiene que mover hermano ¿Por qué? Yo también me tengo que mover Es atrás de la piedra Loco ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Corre! No Lo voy a tener que meter al puño Loco En ese momento Cell sintió El verdadero terror Que hemos hecho mal Que hemos hecho mal ¡Corre! 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 ¡Corre!